Venimos acá a Puerto Rico, al hospital, por un pedido de uno de nuestros compañeros y alumnos. Nosotros somos docentes de la Facultad de Limes también. Y bueno, nos pidieron una capacitación de lo que es trauma. Nosotros somos proveedores del PHTLS a nivel provincial. Y entonces, bueno, a pedido de los chicos venimos a transmitir el conocimiento que nosotros tenemos. Y bueno, sacar dudas y bueno, estamos a predisposición en lo que se necesita. Ustedes vienen trabajando como equipo capacitador. Bien mencionaba que estás en la parte de capacitación, docencia e investigación. Esto es de la red de traslado de la provincia. Sí, esto pertenece al servicio de emergencia de la provincia. Nosotros pertenecemos al servicio de emergencia de la provincia. Bien, y estas capacitaciones generalmente la trasladan a la mayoría de los hospitales en la provincia de Misiones. ¿Es a demanda o cómo? No, mayormente nosotros nos manejamos por pedidos. Los hospitales últimamente nos vienen solicitando, por ejemplo, nos vienen solicitando mayormente, casi todo, es en trauma. Nos solicitan el pedido de la capacitación. Nosotros organizamos con el hospital que nos solicita y bueno, nos trasladamos a ese lugar. Después también el RCP y bueno, todo lo que tenga que ver con la parte de emergencia hospitalaria que es la que nosotros hacemos. Bien, cuando hablamos de capacitaciones, uno por ir por lógica piensa que solamente va destinado a los hospitales o centros de atención de la salud. Pero ustedes también están brindando capacitaciones a otras instituciones un poco también en base a esta demanda. Sí, estamos trabajando con la parte de policías, bomberos, bomberos voluntarios, bomberos de la policía. Estamos trabajando en un plan de contingencia y bueno, estamos trabajando institucionalmente. Y bueno, estamos trabajando en equipo, estamos trabajando con el hospital de agudos, tratando de armar un protocolo a nivel provincial de trauma. Y bueno, ahí estamos trabajando en eso ahora actualmente. Bueno, es necesario porque cada sector tiene su especificidad, pero la cuestión de atención de emergencia, en el caso de politraumatizado, digamos, son situaciones muy complejas ante las que se encuentra generalmente mucho personal de salud. Sí, la parte de trauma que nosotros le decimos, la parte de emergencia hospitalaria, lo que hay mucho a nivel provincial es un accidente de tránsito. Entonces, hacemos mucho hincapié en lo que es la parte de inmovilización de la víctima, el empaquetado de la víctima, que tiene su técnica para tratar de que el paciente tenga una mayor lesión y tenga una menor lesión. Entonces, buscamos la forma de, estamos trabajando en eso justamente, es buscar la forma de que a nivel provincial todos manejemos el mismo vocabulario y el mismo conocimiento. Y bueno, nosotros nos estamos capacitando para tratar de transmitir el conocimiento ese. Ese. Nosotros estuvimos viajando a Buenos Aires, ahora hicimos el curso del PHTLS, que bueno, aprobamos, así que bueno, todo lo que pudimos aprender y rescatar de ahí, estamos transmitiendo ahora actualmente. Generalmente, ¿este tipo de conocimiento debe estar a disposición o formar parte del capital de la mayor cantidad de trabajador de salud, ya sea médicos, enfermeros? Bueno, en el caso de quienes están también como conductores de ambulancia, que ahora tienen su formación particular, ¿va específicamente para el sector de emergencias y guardias? Nosotros tratamos, o sea, queremos, y bueno, sabemos que a nivel provincial casi todos, los que están arriba de la ambulancia que pertenecen a los hospitales son choferes y enfermeros, licenciados o médicos. Entonces, lo que nosotros hacemos hincapié es que toda esa persona que sube a la ambulancia esté incapacitada y maneja el mismo vocabulario. Y bueno, nos dedicamos justamente a la parte prehospitalaria.